Amable auditorio, bienvenido a una transmisión vía streaming de Grupo Eclipse. Estamos ya cumpliendo, me parece que, 19 días de mantenernos con temperaturas por arriba de los 40 grados, sobre todo en el sureste de la República Mexicana, pero haciendo énfasis en la afectación que hemos tenido por los apagones. El día de hoy quiero agradecerle, me siento muy honrado que nos acompañe aquí en el estudio, al vocero del candidato al gobierno de Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena, y coordinador de la Mesa para la Construcción de las Propuestas, Jacinto Sosa. Bienvenido a tu caso. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Saludos. Jacinto, gusto saludarte. Bueno, este tema del calor y los apagones creo que no es exclusivo de Yucatán, es un fenómeno a nivel nacional. La pregunta es, hoy por hoy vemos candidatos, en el caso de Huacho, con la firme intención de llegar al gobierno del Estado de Yucatán. ¿Cómo recoge, Joaquín Huacho Díaz, estas necesidades de Yucatán y de gran parte de la República Mexicana? Muy bien. El tema de los apagones, digamos, tiene como cuatro causas, ¿no? Me gustaría abordarlas, si me lo permites. La primera es que, sin duda, hay un fenómeno climatológico que son extremos en todo el mundo, ¿no? Y Yucatán no es la excepción. Hoy veía justamente un boletín del Servicio Meteorológico Nacional y decía que hoy, 14 de mayo, se acaba la segunda oleada de calor, pero algunos estados, entre ellos Yucatán, iba a sufrir entre 40 y 45 grados, ¿no? Y hemos llegado a sensaciones térmicas de 48, 50 grados. Evidentemente, hay una incidencia muy importante en el tema del calor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y esto cómo afecta al sistema eléctrico nacional? Pues ante mayores cantidades de temperatura, mayor calor, mayores demandas de servicios. O sea, la gente, pues, aire acondicionado, oficinas, casa, mucha gente extranjera vive en Yucatán. Ya no solo tiene climas en su cuarto, sino en toda su casa. Entonces, evidentemente, pues esto desborda la demanda de energía eléctrica. Entonces, digamos que ese es el factor número uno. El factor número dos, que no es menos importante que el primero, es que la ciudad ha tenido un crecimiento anárquico, brutal, desordenado. Ha habido en los últimos años una emisión de autorizaciones de uso del suelo para desarrollos habitacionales brutal, ¿no? Eso lo sabe perfectamente bien el candidato a gobernador por el PRI y por el PAN, ¿no? Mérida ha crecido desbordadamente, anárquicamente, brutalmente. Y junto con este crecimiento está el tema de la deforestación. Mira, Antonio, para que tengas una idea, Mérida hoy es una plancha urbana de alrededor de mil kilómetros cuadrados. O sea, la extensión de la ciudad hoy está llegando a mil kilómetros cuadrados. Es inimaginable esta devastación. Entonces, esto nos habla un poquito del problema en que estas autoridades nos han conducido al punto en el que estamos. Y eso no lo podemos obviar. Entonces, es una plancha urbana, evidentemente, que se está calentando, ¿no? O sea, la falta de árboles. Ya ves que el árbol tiene una función primordial en el ecosistema, ¿no? Es un... Amortigua las temperaturas, evita la erosión de los suelos, es un regulador del clima, ¿no? A mayor árboles, mayor impacto del impacto solar en la superficie, en la tierra. Entonces, evidentemente, esto también tiene un efecto importante. Otra causa importante en esto es que el INEGI empezó a documentar desde 2015 la cantidad de inmigración interior que tenemos en Mérida, en Yucatán. Estamos alrededor que Mérida crece alrededor de 20 mil personas. Entre 17 mil, 20 mil personas llegan a Mérida a vivir. Entonces, esto está presionando, puntualmente, este crecimiento anárquico, desbordado, descontrolado. Esto está demandando una mayor cantidad de energía eléctrica. Entonces, no hay posibilidad del que el sistema eléctrico nacional, hoy por hoy, pudiera estar a la altura cuando está desbocado el crecimiento urbano de la ciudad. Entonces, tenemos que construir un diálogo allá entre esta necesidad de crecimiento, entre este crecimiento desordenado, no regenteado, no bien dirigido desde el gobierno municipal de Mérida y las necesidades del servicio. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, eso es importante también subrayarlo. Y luego, también tenemos que decir que el Servicio Eléctrico Nacional, en el caso de Mérida, tenemos cinco plantas generadoras de energía. Nosotros gozamos de, empezamos a producir energía eléctrica en Mérida, en Yucatán, a partir de 1962. Y de entonces a la fecha, del 62, 19 años después, creamos la planta Mérida 1. Y luego, 10 años después, creamos la Felipe Carrillo Puerto de Valladolid. Y luego, 10 años después, creamos la Mérida. Entonces, es decir, hoy tenemos ya cinco plantas generadoras de energía eléctrica. Estamos produciendo, no hagas mucho caso, esos datos no son muy aproximados, alrededor de, en Yucatán, de 2.000 y 3.000 megawatts. Evidentemente, esto todavía no da abasto para abastecer este crecimiento exponencial, esta llegada de miles de personas al año, esta mancha urbana de 1.000 kilómetros cuadrados de la ciudad, pues no hay forma de soportar esta demanda. Pero además, en Yucatán vivimos alrededor de 2.300.000 habitantes. Pues de esos 2.000.000 habitantes, pues todos somos usuarios del servicio, ¿no? Pero si tú tienes una empresa como la que tú tienes acá, pues tienes clima, ¿verdad? Te vas a tu casa y probablemente tengas clima, ¿verdad? Pues al agricultor necesita regar sus cultivos. Es decir, esta población de 2.300.000, cuando la exponencias al número de usuarios directos de servicio eléctrico, pues esto es una cifra exponencial, exponencial, ¿no? Porque a donde vamos, o sea, vas a un restaurante y tiene energía eléctrica, vas al cine y tiene aire acondicionado. Es decir, entonces no hay forma de soportar estas necesidades de abasto de energía eléctrica. Pero también es importante hablar de que, ante esta situación, el gobierno federal empezó, ahorita está en fase de construcción por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la Mérida 4 y la Valladolid 3. Correcto. En el 2025, es decir, el próximo año, vamos a juntar estos 1.520 megawatts que va a producir, 500 megawatts la Mérida 4 y 1.000 megawatts la Valladolid 3. Esto va a sumar alrededor de 4.500, 4.200 megawatts. Y lo que la Comisión Federal reporta es que para entonces vamos a tener la capacidad suficiente para abastecer toda la península de Yucatán. Entonces, mientras tanto, estamos en una situación de apagones, ¿verdad? Por estos calores, por este crecimiento desbocado que ha tenido la ciudad de Mérida ante la falta de un ordenamiento racional, ordenado de la ciudad del estado. Mira, nomás porque tengas una idea, Antonio, el último programa de desarrollo urbano del estado es de 2016. De entonces a la fecha, la ciudad, la costa, el estado, ha crecido desbordadamente, desordenadamente, y nos lo está diciendo, ¿no? La falta de un ordenamiento al día de hoy que regule, que racionalice, que oriente el desarrollo urbano de la ciudad y del estado, pues no existe. Entonces, sí es importante decir que esto se deduce. Decía por allá el candidato del PRI y del PAN, demasiado despistado a mi juicio, ¿verdad?, de que esto era un tema de responsabilidad de la Comisión Federal, ¿no? Pues yo no sé dónde viva el candidato del PRI y del PAN, pero ciertamente todos estos factores están incidiendo para tener estos resultados. Por eso es muy importante ordenar el crecimiento, por eso es muy importante diseñar instrumentos normativos que den cause a esta necesidad de desplazamiento que tienen mucha gente de Quintana Roo, está llegando a vivir a Yucatán. Pero se dice falazmente, porque según las estadísticas, de acuerdo al Inegi, en términos de importancia, viene gente de Quintana Roo, viene gente de Campeche, viene gente de Tabasco, viene gente de Veracruz, viene gente de Ciudad de México, ¿no? Pero no sólo sobre el tema de seguridad, no sólo porque el tema de la seguridad, la gobernadora Mara entró en septiembre del 2022 y los registros que tiene el Inegi de inmigración interna del Estado de Quintana Roo es de 2015. Entonces, creo que hay una situación ahí que afortunadamente el gobierno federal la está atacando, lo está haciendo con mucha responsabilidad y creo que para el próximo año vamos a estar en condiciones de un abastecimiento al 100% de la península. Y además, déjame decirte algo, en marzo de este año, Comisión Federal firmó un convenio estratégico importantísimo para extender los ductos para el gas, el gas natural que viene de Texas. Y eso es muy importante, estamos hablando de 700 kilómetros más, estamos hablando de duplicar la capacidad de pies cúbicos al día de 250 a 560 pies cúbicos al día de contar con gas natural al Estado de Yucatán. Eso es un gran éxito del gobierno federal, que si esto lo combinas con lo que se está haciendo en la Valladolid 3 y en la Mérida 4, pues evidentemente el gobierno federal está respondiendo, está a la altura de las circunstancias. Y termino diciendo, señor Antonio, que no podemos soslayar también que el PRI y el PAN le dio la espalda al pueblo de México al no aprobar la reforma eléctrica del 2022. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el presidente López Obrador heredó un modelo preponderantemente privado de abastecimiento de la energía eléctrica. En términos de ley, el gobierno federal, a través de la Comisión Federal, solo podrían producir hasta el 39% de la energía, de suministro de energía nacional, y el restante 61% a través de productores independientes de energía. Entonces, evidentemente, aquí hubo una especie de sabotaje de la industria privada. Bueno, en Yucatán se dice que hay 12 parques eólicos, pero solo están en operación dos. Entonces, parece ser que el sector privado no está cumpliendo su parte en esa parte. Entonces, esta insuficiente o esa deficiencia en la generación de energía eléctrica por parte del sector privado no se está cumpliendo. Por eso el gobierno federal está tomando al todo por los cuernos y está en fase de construcción estas dos importantes generadoras de energía en Yucatán y más la gran estrategia atinada de acercar y duplicar la capacidad de gas natural de Texas. Pues yo creo que en el próximo año vamos a estar resolviendo muy bien estos temas. Y yo creo que lo que ha hecho Huacho es recoger esta iniciativa. Por eso todo el planteamiento de la estrategia del renacimiento maya, ¿verdad? Está vinculada y es optimista la visión de nuestro candidato y seguramente próximo gobernador porque sabe que se están dando los pasos en Yucatán sólidos, estructuralmente sólidos para despegar, para este renacer de este maya del estado de Yucatán. Jacinto, interpreto con tus palabras que el tema entonces de los apagones es algo que se pudo prevenir por lo menos en Mérida, en Yucatán, digo, no fue en toda la República, pero sí bastantes estados pero tal vez con una mejor planeación y crecimiento urbano se pudo haber prevenido esto. Totalmente, porque desde 2015 se sabe, desde 2015 año con año, del 16, ahí llega entre 17 y 20 mil gentes, del 16 al 17, es la misma tendencia. Entonces la autoridad municipal, el hoy candidato a Repri del PAN, que lleva ya 12 años en el municipio de Mérida, los primeros tres como regidor y después como tres veces presidente municipal, es evidente si hubiera sido una autoridad responsable, inteligente, con un nivel, con una cosmovisión, una visión modernista, la vanguardia, pues hubiera prevenido esto, desde luego que hubiera sido prevenible esto porque además a la par del desarrollo urbano ordenado que no tenemos, lo que tuvimos en Yucatán es un crecimiento urbano, no un desarrollo urbano. Esa es una gran diferencia, porque el desarrollo implica políticas públicas ordenadoras, lo que no hubo aquí en Mérida. Y luego a la par de esto, pues esta deforestación brutal, ecocida que hubo en el Estado y en Mérida, pues evidentemente está incidiendo en que hoy la ciudad arda y está ardiendo mil kilómetros de plancha urbana, que es la extensión del territorio municipal. Entonces, miente ahí el candidato de Pielpan cuando dice que esta es una responsabilidad porque el gobierno federal no ha dado facilidades para los parques eólicos. Yo invitaría al candidato Renan que primero se ocupe de los parques municipales y luego empieza a pensar en los parques eólicos. Creo que es muy importante subrayar esto, mi estimado Antonio. ¿El tema de energías viene dentro de la propuesta o la agenda de trabajo de Joaquín, de Guacho Díaz? Sin duda, sin duda. Recuerda que el tema de las energías, el Estado participa, pero quien tiene la directriz central de esto es el gobierno federal y hoy por hoy los mexicanos vamos a tenernos, vamos a darnos el lujo de tener al frente a la doctora Claudia Shewan, que además ella domina perfectamente bien estos temas y ha hablado de un proceso de reconversión alternativa para la producción de las energías eléctricas. Y creo que también hay que decir que en Sonora, Antonio, está el parque de energía eólica más grande de América Latina que está impulsando hoy el gobierno del presidente López Obrador. Me parece que hay buenas noticias por la parte también de esa parte de las energías limpias, del suministro, del abasto, no hay nada de qué preocuparse, creo que estamos yendo en el camino correcto y simplemente solo hay que asumir con mucha responsabilidad y con mucha honestidad e integridad el ejercicio de la función pública y eso lo tiene muy claro Guacho, definitivamente. Excelente, bien, juez Jacinto Sosa, vocero del candidato al gobierno de Yucatán, Joaquín Guacho Díaz Mena y coordinador de la mesa para la producción, aprecio mucho que nos puedas ampliar este panorama que es de una alta demanda hoy por hoy aquí en Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias.